...mencionar, y al saber de tu desprecio, siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar, es quien te ama, es quien te ama. Buenos días. Buenos días. ¿Todo se, Pedro? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? ¿Tú tan temprano por aquí? Bueno, es que quiero empezar a trabajar, quiero meterme de lleno en el trabajo. Oye, qué bueno, chico. Caramba, qué pena con todo lo que ha pasado, hermano. Primero la desaparición de doña Estela, y después el regreso tuyo así tan repentino de... Oye, yo me imagino cómo debe estar sufriendo la pobre Leonela con todo lo que ha pasado, ¿vale? Mira, ¿a ti qué te pasa? Que te veo así como disgustado también, ¿ah? ¿Yo? Yo sí, yo me quedé pensando el otro día con lo que tú me dijiste. ¿Qué cosa? Bueno, eso, chico, de que no hubo luna de miel. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, eh... Bueno, que no ha pasado nada entre nosotros, pues, este, que... Bueno, que ella me rechazó la noche de bodas. ¿Cómo es la cosa? ¿Que te rechazó? Sí, sí. Yo pensé que... que ella estaba... nerviosa, y que... Que era por el problema del niño, por lo que él le había dicho, y entonces yo, bueno... Inclusive le pregunté si ella quería regresar, pero... Me dijo que no, me dijo que no. Ay, pero la segunda noche, chico... La segunda noche me gritó que no la volviera a tocar. Sí, me apartó terminantemente, ¿vale? Pero bueno, pero Luis... ¿Y eso por qué, hermano? ¿Qué razón te dio ella? Ninguno, ninguno. Me dijo que era simple y llanamente los nervios. Y como tú comprenderás, eso, esta es una situación insoportable. Ningún hombre, pero mira, ningún hombre va a estar con una mujer en estas condiciones... Porque no puede ser, no puede ser, chico. Que yo te apoyo en eso, no puede ser, claro que no puede ser. Mire, y yo... y yo estaba confiado, ¿viste? Yo estaba confiado, porque fue ella misma la que me mandó a buscar. A mí me confía. Y ahora me sale con esto, chico. Ahora me sale con esto. Es que te digo, es que ningún hombre puede soportar esta situación, ¿vale? No puede ser, y yo no me la voy a calar, ¿me entiendes? Y yo te apoyo, claro que sí. Pero entonces, ¿qué piensas hacer con todo esto? Bueno, no sé, yo creo que la mejor salida es el divorcio. Se lo dije a Leonela. Le propuse la separación. Ay, Pisa, ay, que de cosas están pasando. Ay, pero cuéntame, cuéntame. El señor Pedrolín durmió anoche en su estudio. No. Sí. No durmió en su cuarto con su esposa. No puede ser. Sí, señor. ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, bueno, porque el señor Pedrolín me pidió que le acomodara el sofá y el estudio. Entonces la dejó sola, mi señor. ¿Por qué están ustedes chismeando ahí? Ay, abuela, cuando te enteres. Te vas a caer para atrás. ¿Verdad? Agárrate, agárrate. Ay, vale. Bueno. El matrimonio está durmiendo en cuartos separados. Cállate, vale. Sí. Cállate, no, la abuela lo tiene que saber. Pedro Luis durmió en su estudio, abuela. Ah, ¿con qué será el chisme? Ajá. Pues mira, amiguita, a mí no me gusta que anden chismeando en mi casa, ¿sabes? Y aquí te voy a decir una cosa. Yo no le veo nada de particular. Porque Leonela no está ahora para, bueno, para ciertas cosas, mi hijita, con la muerte de su mamá, pues. Bueno, abuela, pero cuando uno sufre, ¿quiere tener el ser amado al lado de uno para que lo consueles? Claro. Eso es lo que yo pensé. Ajá. Mire, mi hijita, usted no piensa nada, porque esa cabecita no le da más que para arreglarme mi el peinadito, que bastante bien me lo hace. Así que camine, camine a sus quehaceres. Vamos, 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 camine. Vamos. Y nada. Pero la verdad que... Eso de que duerman separados en cuartos separados es bien raro. Yo te voy a decir una cosa. La gente de ahora, mi amor, es bien rara. Bueno, no quiero tener boca de diablo. Pero para mí que este matrimonio anda muy mal, ¿sabes? Ajá. Eso de que Pedro no esté durmiendo solo. Y no es nada, mi amor. No solamente eso, lo del muchachito. Lo del muchachito, ¿qué pasó con el muchachito? Ah, pero tú sabes, tú no te diste cuenta lo que pasó en la boda. Ay, no, abuela. Ah, claro que te vas, ¿sabes tú? Si tú cuando andas con los traguitos, ah, mi hijita. Ay, abuela. Eh, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, que el muchachito, aparte de no estar muy bien con la mamá, tú lo sabes, pues, se puso en la boda con su empurruñamiento y a reclamarle a ella, decirle que por qué se llevaba al papá. Ah, no puede ser, abuela. Señor, me insisto, él ahora solo. Yo te voy a decir una cosa, mi amor. Tú lo viste como, como vinieron cuando llegaron ellos. Aparte del dolor y la pena, lo rarosos que estaban. Pa' mí, pa' mí que aquí hay algo entaparado, mi hijita. Ah, ¿qué tal, abuela? ¿Cómo estás? Ah, bien, mi amor, bien. Hola, ¿tú estás? Hola, perdón. ¿Cómo estás tú, Chávez? ¿Y Manaure? Eh, bueno, bien, este... Mira, abuelita, yo me voy, ¿sabes? Porque si llega Manaure de la calle y no me encuentro a su tarde. Yo nunca me he ido, pues. Se me pone bravo. Chao, bendición, abuela. Yo te bendiga. Bye, bye. Chao. Yo te bendiga, abuelita. Tan bello. Me han perdido. ¿Abuelita y Leonela? Eh, bueno, encontré a mi amor en su cuarto. No ha querido salir de él ni para desayunar. Tú vas a almorzar. ¿Quieres que le diga a ella? Sí, le pregunte si va a sentarse los dos en la mesa. Porque... Sí, bueno. Ay, Leonela, precisamente estaba preguntando por ti. Queríamos saber si vas a sentarte a la mesa con nosotros. No, doña Delfina. Quedé en verme con mi tía Selenia para arreglar unos asuntos de mamá y... Sobre las cinco, más o menos, estaré de regreso. Doña Delfina. Ah. Disculpe, pero... Yo quiero pedirle un favor. Ah, sí, mi amor. Dime. Quiero que quite ese retrato de ahí. ¿Retrato? De María, pero... ¿Pero por qué? Insisto en que me haga ese favor. No quiero verlo sobre la mesa. Quítelo. Mira, Leonela. Yo te he complacido mucho en cosas. Quítelo. Por favor. ¿Pero por qué me pides eso? Porque voy a quitar el retrato de... De Níbez María, tú... Pero tú estás oyendo a Pedro Luis. Pero, Leonela. ¿Qué deseo el tuyo? ¿Por qué quieres imponerle a la abuela que retire el retrato de Níbez María? ¿Es que acaso te vas a quedar a vivir en esta casa? Sí. Voy a quedarme a vivir en esta casa. Y deseo ocupar el lugar que me corresponde. Bueno, sí, pero... Un retrato... Este retrato mantiene vivo el recuerdo de Níbez María. Y crea confusión en Pedrito. E impide que se acerque a mí por completo. Y no lo quiero ahí. Mira, Leonela. Leonela, yo no te puedo permitir que tú me impongas eso. Porque Níbez María ha sido muy buena. ¿Qué mejor que tener su fotografía ahí? ¿Ah? Pedro Luis. Yo vivo en esta casa ahora. ¿Puedo mandar en ella? ¿O no? Está bien, abuela. Retire el retrato. Guárdelo. Pero... ¿Pero cómo? Pedro Luis, tú quieres... Guárdelo, abuela. Guárdelo. Para recordar a las personas que se quieren... ...no hace falta tener su retrato encima de una mesa. Los recuerdos y el amor son cosas que se llevan dentro, en el corazón. Guárdelo, abuela. Espero que estés satisfecha. Gracias. Mira, Leonela. Yo no quise desautorizarte delante de la abuela. Pero no entiendo por qué tu imposición. Sencillamente no acepto, Pedro Luis. Que nadie me separe de mi hijo. Ni de ti. Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar El ladrón De tu amor Estaba deseando verte, chica. Están durmiendo en cuartos separados. Pero, ¿cómo averiguaste eso? Ah, me lo contó Sarita. Mira, no le hagas mucho caso a Sarita porque a ella le encanta un chisme. Yo la conozco. No, chica. Ella misma le preparó el sofá en el estudio para que Pedro Luis pudiera dormir ahí. Pero mira, no le hagas mucho caso porque tú sabes que Sarita es muy dada en ventana. No, no, no. La abuela me lo confirmó. Me dijo que cuando ellos llegaron, llegaron así medio rarosos, así. ¿Y lo del niño? ¡Ja! Abuela, ¿el niño? ¿Qué pasa con el niño? Bueno, tú sabes que el niño se puso bravo con Leonela porque se llevó a su papá. Bueno. Menos mal que me lo contaste. Pero yo pensaba, no pienso. Que tú debías saberlo. Sí. Gracias por decírmelo. Pero tengo que pensar. Tengo que pensar y... Tengo que analizar mis sentimientos. Yo voy a vender la casa a ti, Sereña. No hay razón para que la conserve. Además está vacía. Pero mi amor, es la casa de tus padres. La casa donde tú creciste. Precisamente por eso. Me trae recuerdos muy tristes. Mamá murió ahí. Además tendría que alquilarla. ¿Y tú sabes cómo es eso de los inquilinos? Traen muchos problemas. Maltratan la casa. Algunos no pagan. Y al final el perjudicado asume. Bueno, sí. Sí, en eso tienes razón. En fin, habrá que ponerla en venta entonces. Oye, lo otro que hay que arreglar es el... Bueno, todos los problemas de tu herencia. Ah, sí, sí. Encargaré a Mayi de eso. Por fin le cediste el bufete a Mayi. ¿Pero cómo es que no piensas volver a trabajar? No, no, no. Las luchas y el trabajo quedaron atrás. Ahora se inicia una nueva etapa en mi vida. Leonela, me preocupa mucho eso que me dijiste hace un rato. A mí también me preocupa, tía Selenia. Pero bueno, tú no dijiste que eso se iba a arreglar. Es que es ese miedo. Ese miedo que no puedo superar. Es algo que se escapa de mi control. Es algo que no puedo controlar. Una cosa inconsciente. Bueno, pero... No sé, tienes que hacer algo. Sí, sí. Ya veré. De todas maneras, sea como sea, yo no voy a dejar a Pedro Luis. No voy a aceptar el divorcio que él me propuso. Ningún tipo de separación. Voy a luchar por él y por mi hijo. Porque tampoco mi hijo es mío todavía. Ay, Leonela, Leonela. Todo lo tuyo está tan complicado. Pero lo que más me sorprende es lo del muchachito. Ese delirio que tú tienes con él. Le has dado su cariño, su afecto. Lo has complacido en todo. Te has vivido tratando de conquistarlo. Sí, ¿verdad? Pero es que todavía el recuerdo de Nieves María está presente en esa casa, tía. Pero bueno, por Dios, ¿hasta cuándo? No, no te preocupes. Ya veo un paso en ese sentido. ¿Sí? ¿Cuál? Había un retrato de ella sobre la mesa del salón. Y conseguí que lo quitaran de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Dime, María ¿Qué tal, Pedro? Oye, ¡qué sorpresa! Es algo así como... ¿Puedo pasar? ¡Sí, claro, claro! Esta es tu casa, como siempre, pasa adelante Gracias ¿Cómo está la gente? Bien, bien, todos muy bien Bueno, ya Manable no vive aquí, se casó con Tibisay y tiene su apartamento Pero, la abuela y el niño están bien, están bien Pero, ¿y tú? Cuéntame ¿Qué es de tu vida? Me dijeron que te habías ido del pueblo y que no habían sabido noticias tuyas Sí, me fui de tu pueblo ¿Qué es eso, mi hermanita? Desaparecer así Ah, sin darnos a conocer tu paradero Es que tú estabas en el extranjero Bueno, ¿y los demás? ¿Los demás? ¿La abuela? ¿Y Nelson? ¿Nelson que te quiere tanto y que se ha preocupado por ti? Es que... He estado muy ocupada, Pedro Tratando de rehacer mi vida otra vez Ah, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Vivo aquí en Caracas Ah, aquí en Caracas, qué bien Sí, yo estoy trabajando de enfermera en una clínica privada Lo que hacía de soltera Y parece que... que te va muy bien Más o menos ¡Qué bien! ¿Has cambiado? ¿Tú crees? Sí Bueno, te veo muy bella, ¿no? Gracias Eh... No... no es un cumplido, no... no es un cumplido Es... es de verdad De verdad, verdad Te veo como... Más desenvuelta, más moderna, más... Más independiente Atractiva Atractiva Tal vez una cosa atraiga a la otra Pero ya no soy la misma muchacha de antes La que regaba las matas La que le daba comidita al gato La que planchaba las camisas a su cuñado para que se fuera a una fiesta La que dedicaba todo su tiempo a un hombre que no era su esposo Y a un niño que no era su hijo La que volcó toda su vida en ellos Ahora tengo más tiempo para mí Tengo más tiempo para dedicarme a la misma Quizá esa sea una de las ventajas de la soledad Sí, por cierto, te iba a preguntar de... ¿Cómo te has adaptado a vivir sola? Porque después de haber vivido tanto tiempo con nosotros, tantos años ¡Ay! ¿Te acuerdas? Al principio El abuelo Tan gruñón Rafa Tan dulce y tan enfermo Papá Papá en su silla rueda Y bueno, esa vieja casa de la pastora Sí La plática de Jasmin La luz roja El corredor Manauro era un pavo en aquella época y yo... Bueno... ¡Ay! Tú eras el sol de esa casa, niña María Qué dulce y qué triste Es recordar aquellos tiempos, ¿verdad? Sí Lo extraño, ¿sabes? Pero bueno... ¿Qué se va a hacer, Pedro Luis? ¿Se fue? Nada queda en la vida, todo se va Sí, después... El niño, ¿no? Ese muchachito que... Que tomaste recién nacido y... Que lo criaste con tanto amor ¿Dónde está Tito? Por favor, llámalo Quiero verlo, ¿sí? Me voy, tía ¿Por qué? Quiero regresar temprano Quiero estar al mayor tiempo posible con Pedrito No, espera, espera, Leonela Dime, mira Creo que debemos seguir hablando de tu problema Hay que decidir algo Ah, sí, sí, es verdad Mira, Leonela, a mí me parece... Bueno, que tú deberías franquearte con Pedro Luis Y explicarle absolutamente todo lo que te pasa, querida No, 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 eso no ¿Pero por qué no? Él sabrá entenderlo Aunque lo entienda, sería terrible Bueno, pues a mí no me lo parece Después de todo, el único culpable de lo que te pasa es el mismo ¿Pone que se remedia con que lo sea? Con que comprenda que lo es Eso agravaría la situación entre nosotros en vez de mejorarla Pero, Leonela... Pedro Luis tendría entonces un sentimiento de culpa Se le crearía un trauma mental Bueno, está bien No sólo sería yo la que tuviera un problema psicológico por aquello que pasó También él Pero, Leonela, si él no sabe el motivo de tu frialdad Si él no sabe por qué lo rechaza... Yo no quiero acusarlo, tía, no quiero acusarlo Pero, Leonela, no se trata de acusarlo Yo tengo que curarme de esto Yo tengo que superar esto Tal vez en algún momento pueda Porque a mí me gusta mi marido, tía Yo estoy enamorada de Pedro Luis Yo lo quiero Yo lo quiero, tía Y el miedo, Leonela Ese miedo que le tienes al amor Se me quita Eso se me quita Cuando esté más tranquila Cuando los dos estemos más serenos Ahora la muerte de mamá ha traído un compás de espera entre nosotros Y él sabe que yo estoy muy afligida por eso Está bien, está bien, Leonela Pero cuando pase ese compás de espera Él va a volver a acercarse a ti Él va a acercarse a ti y tal vez se muestre mucho más exigente No, no No creo que me exija Él es demasiado orgulloso para eso ¿Y entonces? No sé Tal vez insista en lo del divorcio Ay, lo ves, Leonela, lo ves Por eso es que te digo que debes decirle la verdad Solamente como un último recurso Cuando ya no pueda más Ay, mi amor A mí me parece absurdo que quieras mantener en secreto todo esto que te pasa Son jóvenes Él es tu marido Y te quiere apasionadamente Dime ¿Tú crees que él se va a contener? No, él no se va a contener Se ve que tú no conoces bien a los hombres En ese aspecto, Leonela, los hombres son muy egoístas, mi amor ¿Ah? Bueno, me voy, tía Selenia No quiero hablar más de esto, por favor Pedrito llega ahorita de la escuela y quiero estar con él Gracias por todo, chao Chao, mi amor Y cuídate mucho, Leonela, por favor Anda y manténme atento de todo, ¿ah? Sí Chao Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar Hospital El ladrón de tu amor 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 Sí, acaba de salir No quise ser indiscreta Pensé que estaban hablando algo muy privado Bueno, Marta Es una tontería que te lo mantengamos oculto Al fin y al cabo tú eres de la familia y... Y bueno, tarde o temprano te vas a enterar ¿Sabes? Leonela está atravesando por un momento muy grave Cuando pasé por el pasillo oí la palabra divorcio Sí Su matrimonio es de su marido Ay, sus prima Pero tan pronto Pero si se acaban de casar Bueno, es algo que ocurrió entre ellos Algo que ocurrió hace mucho tiempo Sí, estoy enterada Estela que en paz descanse Me lo contó todo el día antes de su muerte Bueno, entonces ya lo sabes Pero me dijo que todo eso estaba superado Bueno, en cierto modo sí Lo que pasa es que mi hermana no sabía algo que... Bueno, que su hija por pudor le ocultó algo que ella le cayó ¿Qué? Bueno, que dado el... Bueno, la violencia sexual que sufrió Leonela Pues ella ha quedado muy traumatizada Y le tiene pánico al... Al amor Y no quiere que... Bueno, que nadie siquiera la toque Ni su marido Ni su marido Creo que él mucho menos Pienso que si su marido la toca... Es peor Ay, Jesús, prima Pues esto sí que es un problema gordo Sí Ella piensa que podrá vencer ese miedo Pero la pobre se siente tan... Atormentada Porque al mismo tiempo está teniendo que luchar por su hijo Contra una rival invisible Sí ¿Qué tal Leonela? ¿Tú? ¿Tú aquí? Sí, vine a hacer una visita pero no había nadie Me atendió Pedro Luis Pero tuvo que irse porque tenía un cliente esperándolo en el despacho Me enteré de lo de tu madre Lo siento mucho Gracias Cielo de tu matrimonio Lo leí en el periódico Lástima que no pueda felicitarte ¿Sabes, Leonela? No quise salir de la sombra donde me hundí voluntariamente Para no interferir en tu vida con Pedro Luis Ahora que estaban casados ¿Te acuerdas de cuando me fui? Me veo con la condición de que los hicieras felices a los dos, ¿verdad? Yo... Bueno... Porque de lo contrario vendría a pedirte cuentas Pues aquí estoy ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero decir que sé Que Pedrito no te quiere como madre Que tú no has sabido ganarte su amor Y que Pedro Luis es un desdichado en tu matrimonio ¿Qué es lo que tú sabes? Nada Simplemente todo Que Pedrito no te quiere Y que Pedro Luis no es feliz contigo ¿Quién te lo dijo? Él Fue Pedro Luis quien te lo dijo Bueno, chica, pero será posible que tú te hayas puesto a contarle esas cosas a Nieves Bueno, él ya vino para acá y me preguntó y entonces... Pero es que tú no tenías que decirle nada a Tibisayo, esos son chismes, chica ¿Chismes? ¿Ja? Eso es verdad Bueno, aunque sea verdad son chismes, son enredos de gente, lengua larga Mira, yo no soy ninguna lengua larga, chico, ¿oíste? Acá... Bueno, y te digo una cosa, como mi hermano se entere, prepárate, ¿oíste? Prepárate, es que ni siquiera quiero que sospeche del asunto Bueno, yo... Yo tampoco lo hice por maldad, chico, yo no lo hice por malo, es... Ella vino... Ajá, ¿y por qué no fue a la casa? ¿Por qué no nos dejó saber de ella todo este tiempo? Para ver si estaba mal o estaba bien, chica, ¿ah? Se vino expresamente para acá para sacarte No, no, que... No que mochito ni que nada, chica, usted hace sus cosas Y se deja de estar metiendo en los rollos de mi hermano con su esposa Porque eso a usted no le interesa Y menos de andar por ahí comentándolo, ¿oyó? Y ahora mismo se me va para allá Porque le voy a pasar la lesión antes de irme La doñadera ahí, ¿no? No, no... Hola Hola ¿Cómo te pasa? Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, chérenme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, está ¿Puedes llamar? ¿Quieres que te lo llame? Sí, por favor, que es muy interesante ¡Ay, estás preciosa! ¡Ya vengo ahí! Siéntete, chica, pero si estás en tu casa Perfecto, perfecto Mochito, Mochito Ahí está la castilla esa, ahí está La que vino el otro día Pati, ¿qué se llama? Sí, mamá Te vine buscando Sí, sí, ven, ven, ven ¡Vamos, mochito! Vente, mi amor Mira, ahí está la castilla ¿Estás viéndola, Pati? ¿Estás viéndola? Mira Aquí está Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te vine a buscar Te tengo un almuerzo importantísimo Hablé con unas personas ¿Cómo? Sí, en el velorio de mi tía Esta mañana los llamé Y les dije que te iba a llevar Te conviene Pero... Pero, chicos, solamente te tienes que poner un saco Y una corbata, nada más Y date prisa, mira que a esta hora de tránsito es imposible Así que apúrate Pero bueno, ¿cómo voy a ir yo con unas personas que ni siquiera conozco? Ni siquiera sé que... Pero, menor, yo te voy a presentar No, no, mira, yo te lo agradezco Ah, bueno, pero tú no quieres mejorar, ¿ah? Tú no quieres tener un buen empleo, no me lo dijiste entonces Sí, pero... Pero, 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 nada Anda, apúrate, date prisa Llevas una recomendación de mi familia ¿Qué más quieres? Todo va a salir bien ¡Apúrate! No, no, por influencia no, sinceramente no, Pati Te lo agradezco, pero no Pero, maná, hombre, mira, por favor, mira, dile que no sea tonto Es por su bien, para que le reconozcan su talento Él tiene ¿Sí? Claro Anda, mochito Anda, no, no Anda, mi casa preciosa Yo te traigo un palco y te ponen una pintota y te vas a ver precioso No me gusta eso No me gusta eso, no me gusta eso Sí, mi amor, si no me gusta Anda, sí, sí, mis cosas ricas Ahí va a buscárselo Espérate, ya eslo mi vida, ya te lo busco Tranquilito No, no, a mí no me gusta esto, no me gusta nada, Patti, a mí no me gusta nada esto. Pero que lo que no te gusta, por tu bien, haces las cosas, se hacen así, al instante, así, rápido, conveniente. Ay, qué pasa. Ay, ay, mi vida, aquí está. ¿Podrías darme el que se lo ponen al calvón? Ah, bueno, rapidito, vamos. Sí, 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 yo se lo ponen aquí, 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 mochito. Vamos, vamos. Ay, mi cartita. Ay, vale, vale. Ya, cuida, mi hijo. Ay, para la cartita. Adiós, para la cartita. Ay, sí, 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 sí. ¡Pregunta! ¡Ay, lo puedo encontrarse, mi vida! Concha, ella sí es buena. Sí, Marta. ¿Tantas ilusiones que ponemos en los hijos? ¿Y total? Para nada, porque después no nos dan nada. Nos encontramos solos. Y si no, ya ves. Ya ves a Paty, que ni siquiera para en casa. Pero prima, cuando llegué, te quejabas de que esa niña estaba deprimida y que no salía para ninguna parte. Sí. Ella se va a los extremos. Ay, Marta. Me alegré tanto cuando ella reaccionó. Pero ahora... Ahora ella sabe que yo estoy pasando por momentos difíciles y dolorosos. Y sin embargo... No me ofrece un poco de compañía, ni de cariño, ni siquiera un tantito de consuelo. No me agradece el que yo me haya preocupado tanto por ella cuando estuvo triste. Ni nada, nada de lo que yo he hecho por ella en esta vida, Marta. Selenia. Yo creo que los hijos no son un negocio o, que te diré, una inversión que se le da esto y lo otro para después recoger dividendos. Pero, Marta... ¿Cómo me puedes decir eso? Sí, perdona, pero... Yo creo que a los hijos se les debe dar todo sin esperar nada a cambio. ¿Cómo se ve que tú no eres madre? Es verdad. Tienes razón. Me casé ya mayor y no tuve hijos. Sí. No debo hablar de lo que no sé. Está siento calor, ¿verdad? Debe ser que me está pegando el cambio de clima. Voy a darme un... un baño y... y a dormir una siesta. ¿Qué? Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar y el ladrón de tu amor y el ladrón Siento miedo que nunca se el ladrón est Hola Mamuchi, ¿cómo estamos? ¿Y Paty? Paty no está ¿Y por qué esos trapos negros todavía? Bueno, es que estoy de luto por mi hermana Primero, primero se murió mi esposo Y ahora mi hermana Estela O sea que, que ya prácticamente no me quedan familiares Bueno, una prima que está ahora acá y... No sé, siento que... Siento que no me entiende Y... Y Paty que está tan... Tan... Bueno... Yo... Bueno, yo siento que... Que me estoy quedando sola en el mundo No diga eso Mamuchi Nadie está solo Nadie Verás, es que... Es que tengo la sensación de que... Llore Digo que... ¿Por qué no llora? ¿Por qué no... No se desahoga? Bueno, es que... Es que... Ha dejado un gran sentimiento de dolor Era una gran mujer, una gran señora Esther Ajá, dígame Por favor, me archiva esto y me cronografía esto también, ¿no? Me le saca cinco copias Perfecto Y no me deje pasar a nadie más Está bien, con permiso Tal vez Bien, pues, gracias Ah, Pedro Volviendo a lo de antes, chico A lo de Nieves María Y ahora es que me vas a decir qué sabes de ella, ¿no? No, pero ¿qué quieres que te diga? Si la última vez vino aquí a la oficina Y después la vi en la iglesia el día de tu boda ¿Y qué fue hacer ella ya? Bueno, no sé Me imagino que curiosidades de mujer, no sé Por eso fue que no fuiste a la recepción Pues sí, hermano Me quedé en el cafetín hablando con ella, tú sabes Conversando, oyéndola, ¿no? Pero debiste decírmelo, chico Pero ¿cómo te lo iba a decir, hermano? Yo no quería turbar tu felicidad Tu dicha Felicidad dicha No me des re, chico Bueno, si es verdad Nieves María desapareció Para dejarte el camino libre Para que tú fueras feliz ¿Ah, sí? ¿Y a qué vino ahora? No sé, chico Tal vez se haya imaginado algo O se enteró de algo por ahí, no sé Mira Nieves María piensa que Leonela no te quiere, Pedro Me lo dijo Y me lo repitió después Bueno, Nelson Tengo que irme La dejé allá en la casa esperando a Pedrito ¿Tú te encargas de todo? Sí, sí, tranquilo Y voy que me haga ese trabajo ganando Sí, cómo no Yo le digo que Arregle eso Nadie tenía que decírmelo Yo no sospechaba Sabía que iba a pasar No tenías por qué saberlo Ni sospecharlo Yo sabía, Leonela Que tú eras incapaz de ocupar mi lugar Por eso me fui Por eso renuncié Para darte la oportunidad Pero Para que no me achacaran la culpa de tu fracaso Y para que no dijeran que era porque yo estaba aquí Nieves María, yo pensé que tú habías sido generosa Yo no quise Pelearme contigo Ni por Tito ni Pedro, Luis Te los dejé a los dos Y tú ni siquiera has sabido ganarte el amor del niño como su madre Eso no es verdad El niño me quiere Mi hijo me quiere ¿Por qué? ¿Mamá? ¡Mamá, volviste! ¡Aprétame fuerte! ¡Ay, apréjame el pie! ¡Volviste! ¡Volviste! ¡Ya volviste! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! ¡Pero déjeme verte! ¡Qué triste! ¡Pero es increíble! Porque eres una ingrata, ¿sabes? Te olvidaste de nosotros No, abuela ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¡Claro que sí te escribí! ¡No me contestaste, chica! No, abuela Yo siempre los tengo en el recuerdo ¿Qué pasó? Mira, no estabas en el pueblo ¿Te fuiste de ahí? Es que me fui del pueblo Y no te estás No nos has dado la dirección No me has llamado por teléfono ¡No te invito a que aquí con nosotros! No, mi amor ¡Ay, mamá! Estabas locas por saber de ti Mi madre ¡Ay, mamá! Mi vida Cuéntame Tienes tantas cosas que contarme Ven, no vas a sentarme aquí Espérate ¿Y qué te cuento? Fíjate, contame muchas cosas ¿Cómo te va? Muchísimas cosas Bueno Pasé de grado Me cambiaron de maestra Sí Sí, no te dijo que pasé de grado Ay, cuéntame ¿Te gusta la maestra? Es linda Te cuida Sí, es chévere Es linda y buena como tú Ay, Dios mío Qué bendito Qué bendito Qué bendito Ay, te va bien, ¿verdad? Los estudios, todo Todo chévere Pasé de grado y todo Ay, qué bueno Felicidades de amor Felicidades ¿Y qué has hecho? Has seguido con tus clases Ya, ¿sabes qué? Papá me estaba enseñando Clases de cárcel Pero como él Tiene mucho trabajo Ya no tiene tiempo Para enseñarme ni una clase ¿Y por qué tú no me ayudas Como hace, eh? ¿Por qué? Aquella noche Yo, vagabundo Camino